Hey, ¿qué tal amigos? Jorge Cortés de nuevo con un video. Resulta que tenía esta cartera desde hace un tiempo. Es una cartera de clip muy, muy vieja, muy acabada. Vean, está casi deshecha, pero todavía funcional. Su clip funciona todavía. No tiene marca, no puedo encontrar en ninguna parte de la marca. Nada más que dice que es glazed lambskin o piel de borrego. La limpié y traté de restaurarla, pero está muy vieja, muy, muy dañada. Súper delgadita, compacta. La estuve usando unos días. La pensaba restaurar, pero todo este desgaste ya es casi, casi imposible de lograr algo. Aquí se rompió en las costuras. Igual acá abajo. Así. Esta es para poner los billetes aquí en el clip. Abajo tiene para tarjetas y de este lado también. Nada por fuera. Pues bien, mi solución fue hacer una copia. La hice así rápidamente, en una hora más o menos. Copiando el diseño, pero al revés. El clip, en vez de estar de este lado, lo puse de este lado. ¿Por qué? Porque cuando usaba este, a la hora de sacar el dinero, este quedaba caído. Uso mi mano derecha de esta forma y se me dificultaba levantar y sacar el dinero. Así que decidí hacerlo al revés. De esta manera, cuando abro la cartera. Puedo dejar caer esta parte así. Y con mi mano derecha hacer lo que necesite hacer. Me quedó demasiado cerrado aquí arriba y usé un clip de cabello. Un bi-pin, un bi-pin. Trae su tarjetero aquí. Caben bastantes tarjetas. Y debajo también tiene para tarjetas. Es un prototipo nada más. Lo hice, como les digo, intentando repetir la función de este. A ver si me gustaba usar una de clip, un monedero. Perdón, no monedero, sino una de clip, una billetera de clip. A ver qué tal me gustaba. El color de la piel es mucho más bonita. La luz no ayuda mucho. Pero así, más o menos, de ese color. Muy bonita, muy blanda la piel. Muy, muy blandita. Demasiado blandita, pero para este, pues funciona bien. Le caben bastantes billetes. Ayer traía, sin presumir, traía bastantes billetes y cabía muy bien en el clip. Traía bastantes. Se veía increíblemente gorda. Una cartera gorda. Todos queremos una gorda cartera. Pues ahí está. Prototipo. No sé si piensa hacer más delicado las costuras. Las hice muy rápidamente, así sin ponerle mucha tensión y mucha delicadeza. Nada más para ver si funcionaba. Voy a probarlo unos días y a ver qué tal. Gracias.